Loqueras y loqueros, bienvenidos sean a este su podcast con sentido. Desde este momento, comienza la buena onda, la tirada de netas y los comentarios ñoños y sin sentido. Demos la bienvenida, Mónica Alfaro, Chiqui y Tamara Vargas. Ellos, ustedes y nosotros. Somos lo que hay. Aprendiendo a Crecer Muy buenos días, buenos días a todos, buenos días a los que están madrugando para escuchar este podcast, buenos días a los que nos escuchan un poquito más tarde, tardes o noches. Bienvenidos a Somos lo que hay, capítulo 135, hazme el favor. Que yo sé que hay otros podcasts, a lo mejor pueden ser más famosos, pero con este buen rollo. ¿Otros? Eso dicen, que yo no he escuchado, eso dicen. Dicen. Pero de repente, otro podcast con este buen rollo que nosotros tenemos. Tres personas que se quieren, tres personas que aman y se aman. O sea, de esto no vas a encontrar. Porque la verdad, o sea, sí puede haber podcasts muy famosos y que jijijaja y que se han hecho que son. Pero lo que nosotros tenemos, yo te aseguro, querido loquero, que ellos no lo tienen. Bienvenidos a Somos lo que hay y ahora sí vamos a dar la bienvenida a Tamara Vargas y Mónica Alfaro, con todo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va, chiqui? Mónica, los veo contentos, los veo felices. ¿Qué ha pasado en sus vidas? Ya vamos a empezar a qué ha pasado en nuestras vidas. Sí. Este, a ver qué ha pasado en mi vida, qué ha pasado en mi vida, este, a caray, no ha pasado nada. Ah, no. A Caracas. No, 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 acabamos de pasar un fin de semana. Lo que pasó en el fin de semana es una joya. Les voy a decir por qué. Lo que viene siendo. Yo sé que ustedes tal vez no es su caso, porque ustedes trabajan en un programa de radio y lo que tú quieras y mandes. Pero todos los loqueros y loqueras que suenan tremendo y que viven la vida Godínez, me van a entender. Lunes de puente que pasó. Uy, yo no tuve. Qué felicidad descansar el lunes de puente. Yo trabajé. Es una joya. Eso lo instituyó Andrés Manuel. ¿Los puentes? Eso de recorrer, recorrer el domingo. Sí, que aunque no caiga el lunes, siempre lo hacemos el lunes. ¿Verdad? No sé, pero es algo que se hace normal, ¿no? Que si cae el fin de semana, que lo pasen a un día de diario. No, por favor. Es que antes, en nuestras épocas, en nuestras épocas no era así. O sea, te caía donde te caía. Pero no según yo lo recorrían, ya sea o al lunes o al viernes. Para que hiciéramos puente y entonces le sirviera a la Secretaría de Turismo. Bueno, nada de la Secretaría de Turismo, pero bueno. Bueno, este sirviera al turismo, digámoslo así, y pudiéramos viajar. Claro, claro. Y entonces, pero lo que hacían es que, según yo, a ver aquí si me estoy acordando bien, este, lo movían a veces al lunes, a veces al viernes. Y ahora lo que se instituyó es siempre el lunes, ¿no? Esa es la nueva regla, según yo. Yo, por ejemplo, yo trabajé. Fíjate cómo trabajé, que estaba el heraldo, estaba cerrado. Tuvimos que entrar por una lateral del edificio, porque yo creo que fuimos los únicos que fuimos a trabajar. ¿En contra de la voluntad de los policías de seguridad? Pues ni siquiera había guardias de seguridad. Ese día digo, ay, si yo hubiera tenido algo para atracar o para asaltar, pues no, no tenían nada. Pero, ¿saben qué? Pensé mucho en todos los museos que cierran el lunes, o el parque de Chapultepec que cierran el lunes. Ellos pensarían, joder, la han podido pasar al martes, porque hoy era el día que yo no trabajaba. Pensé en eso, fíjate qué tontería. No, pues sí, sí es verdad. La gente que no trabaja el lunes de fijo, pues ya, lo sufre. Por ejemplo, Tello, nuestro amigo, no trabaja los lunes. O sea, porque como toca la orquesta el fin de semana y el resto de la semana ensaya, solo los lunes tiene de descanso. Pues mira. Pero también tiene su ventaja, te voy a decir por qué. ¿Cuál? Porque cuando él está descansando y él quiere ver a sus amigos o hacer algo con alguien más, no están descansando. Exacto. Nadie puede. Y ahora, los lunes, cuando es así el puente, pues puede encontrar a su gente que sí también descansa como él. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Exactamente, es J Balvin. Ok, pues entonces mi lunes de puente, debo decir, me desperté, misteriosamente, no tan tarde, la verdad, como, güey, ocho y media, que es esta vejez. Entonces, bueno, desperté y ¿saben qué hice? Fui al gimnasio, pero sin prisas, ni pausas, ni nada, güey. Y corrí, hice todo esto. Y no solo eso, me metí al vapor como una señora de puente que soy. Muy bien, claro. Hay que aprovechar todos los... Te felicito. Feliciting. Las amenidades del gimnasio, que yo, que tu vapor, que tu tatatatata, fue un día maravilloso. Eso es mi highlight del día feriado, el vapor. Debo decir, se acompañó de un fin de semana lleno de jolgorio, de jijijis, de jajajás, de mezcales y todo chingón. El mejor fin de semana. Muy bien. ¿Ustedes qué onda? Bueno, yo, a ver, voy a agarrar un poquito desde el jueves. Y eso porque Mónica me recordó esto del vapor. Fíjense que una pareja, amigos, bueno, él, el amigo de Ernesto, y ella, recientemente, mi conocida, nos regaló por nuestro cumpleaños precisamente un masaje del amor. Ah, ¿de pareja? Ajá, de pareja. En un lugar que es relativamente nuevo aquí, que se llama Hacienda Tizú. Y entonces fuimos. Espérate, 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 espérate. ¿De qué se trata esto? Tienen una... Ah, bueno, primero les voy a mandar. Fíjense que ahí, en ese lugar, había unas pinturas de unas mujeres. Y Ernesto, desde que vio una, me dijo, ¡Eres tú! Y yo, ¿cómo voy a ser yo? ¿Segura que no te tomaron esa foto para hacerte ese cuadro? Yo, ¡claro que no! Espérame, se los voy a tomar. Pero él cree que soy yo y que no le dije. Se lo mantuve en secreto, Ernesto. No, el caso es que, fíjate que muy padre es esta cosa porque... Te meten como a una alberca, larga, 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 que cada determinado espacio te hace diferentes cosas de masaje. Ajá. O sea, toda la alberca es calentita. Ok. Tú te metes y los primeros metros de la alberca es un tipo de... De chorros. De hidromasaje. Ajá, de chorros. Y luego caminas otros más, cuando te dicen ellos, ya puede pasar a la siguiente, y son otros que van de abajo hacia arriba y te pegan en las pompas. Y luego caminas otros y luego, sí, tiene que ponerse aquí, la presión es diferente, va a los homóplatos. Y así, de hecho, la última es muy rara porque es como si tuviera un camastro debajo del agua, pero tú quedas arriba, pero los chorros quedan pues abajo, tu cuerpo, ¿no? Entonces, este, te pegan de abajo hacia arriba. O sea, está muy, muy pro esa parte. Y luego, al final, una parte de la alberca que está dividida, esa sí es fría. Y tienes que bajar, te sumerges y sales así, ¿sabes? Como que para quitarte todo lo demás. Y luego ya que su vapor, luego que su, este, sauna, y pasas con tus masajistas, las cuales te dan un tarrito que tiene no sé qué cosas de aceites y no sé qué, y un montón de bugambilias, y le tienes que dar vueltas, y te van diciendo, porque el amor permanezca y dure. O sea, ahí es medio ceremonioso. Nos hacen recitar, ¿quién sé qué? Y órele, sí, que sí, que qué padre. Y entonces ya pasas, ¿no? Y entonces ahora, te bañas ochenta veces. Ahora entras a un jacuzzi donde te ofrecen que su copa de vino. Yo sí acepté copa de vino y después me sentí mal porque Ernesto dijo, pero si son las once y me hace. Ay, Ernesto, ¿cómo estás? Dijo, a mí me trae un tecito. Y yo, a mí sí tráiganme el vino. Y el de él, el de él y el mío. Pero claro, si quieres dele a él, mi tecito, pero a mí déme su vino. Y entonces ya de ahí te pasan ahora sí a la cama de masaje a cada uno, pero esta cama de masaje tiene como calentador. Qué guay. Como que está calentita. Ajá. Y luego tiene un plástico, que eso no está tan guay, pero resulta que primero te dan que tu, ¿cómo se llama ese masaje? Esfoliante. Esfoliante. Y luego tu mascarilla y entonces te envuelven, ¿no? Para eso es el fregado plástico. Me quedé dormida, pero desde que te empezó a dar un calor, porque la mesa de masaje, o sea, la cama de masaje, caliente, y luego envuelta en plástico, me quedé dormida y de repente desperté así de... Ay, Tamara. Que se me iba todo. Y yo, tengo mucho calor. Llena de hongos. Le quité todo lo romántico. Le quité todo lo romántico. Y sí, sí, señorita, ya se lo vamos a quitar. Ya pase usted otra vez a bañarse. Y entonces al final, ahora sí, ya chucutucutucutucutucutucu, el masaje. Estuvo muy bonito. La verdad es que se me hizo un bonito detalle de regalo. Sí, total. Para una pareja. Estuvo muy bien, ¿no? Increíble. Bueno, ay, que no les he mandado la foto. Y entonces, bueno, eso fue lo que hice. Y después vino muy bien ese masaje porque el fin de semana pura friega con la competencia de Gigi, que le fue muy bien. Pero ya me di cuenta que tengo que tener muy claro que la que compite es ella, no yo. Porque me pongo muy nerviosa. Pero es normal. Porque digo, la tengo que maquillar, la tengo que maquillar, la tengo que peinar. Pero que llegue a tiempo. Y ella está de lo más... ¿Pero sientes que no lo disfrutas? ¿O sí lo disfruto? O sea, estás tan estresada que ya no lo disfrutas. No, porque me pongo muy tensa. Me pongo muy tensa. A ver, ¿de qué estoy? ¿A qué hora empezaré a maquillarla? Porque tiene que estar a las ocho y media de la mañana ya desayunada, ya maquillada, ya peinada. Pero eso es lo que tiene... O sea, no. Es lo que tiene ser madre. O sea, que es que eso va. Eso va. O sea, cuando se tiene un niño o una niña, eso ya es de fábrica. Esa fuerza es obligatorio. Yo digo que soy yo, así, con mi nervio de que de por sí, que todo me pone nerviosita. Bueno, ya les mandé la foto del cuadro que hicieron esto que soy yo, pero se los juro que no soy yo, pues no se ve, ¿no? A ver, espera, a ver, vamos a ver. Bueno, podría ser tú, pero siento que Ernesto exagera cuando dice que estás seguro. Sí. A ver, podría ser tú, sí. O sea, ya que seas tú, no. Pero podría ser, sí. No, no soy. No, 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 no eres. O sea, pues tienes menos nariz. Nunca he cargado esa cantidad de rosas en mi cabeza. Lo vamos a subir, loquero. Lo vamos a subir esta vez. Lo vamos a subir, loquero. Si ustedes dirán voten, sí o no. Pero bueno, el caso, pues, es que así pasé el fin de semana. Muy lindo. Ciudad de México estaba en ese momento que fuimos muy frío, oigan ustedes. Amanecía 4 o 5 grados. ¿Qué les pasa? Sí. Después se componía, pero en la mañanita. Ay, mamá. Es correcto. Y además tú, ¿qué eres veracruzana? Y eso, eso, eso. Que ya perdí la costumbre. Pues yo al fin de semana, mira, mañancito trabajó. Entonces hubo un momento que me tuve que buscar la vida yo mismo, con mi mecanismo. Así que me fui solo al cine. Que a ver, recomendación. A todos, a todos los loqueros que quieran. Que de repente a algunos les da como vergüenza comer solo. Les da vergüenza pasear solo. Visitar un museo solo. Ir al cine solo. A ver, esa vergüenza se la meten, ya sabes, en el bolsillo o la dejan en casa. Ok. Porque ir al cine solo. No, o sea, claramente, si vas con tu pareja, amigo o amiga, lo disfrutas. Pero si vas solo, también lo disfrutas un montón. Sí. Entonces dije, a ver, ¿cuál? Además que fui sin, dije, vi la de, están llamando a la puerta, que se supone que es como de... Ay, qué tal, buenísima. Está bien. Está bien. ¿Es de terror o qué? Suspenso un poco, ¿no? Sí, exacto. Figuran como que es de terror. O sea, parece, ¿no? Así a primera vista. Pero no, no es de terror. Puedes ir a verla perfectamente. No es como de sustos ni nada. Si no, son cosas como que te dejan un poco como pensando sobre, pues, el fin del mundo y este tipo de cosas. Exacto. Y luego me metí a ver la de Steven Spielberg, que está nominada también al Oscar, pues que es un poco la vida de Steven Spielberg. Y está guay. O sea, es bonita. Es una película bonita. Ella es... Sí, ella es bonita. Entonces, bueno, palomitera, sí. Y, bueno, te quedas con más ganas de ver más historias de esta familia. Michelle Williams, la protagonista, está... Bueno, por favor, o sea, hace un papelón que digo, madre mía, digo, esta mujer. Entonces, bueno, disfruté este fin de semana, pues eso, de ir al cine. Oye, chiqui. Y ya tengo que... Sí. Mañana, para efectos de nosotros, de la realidad, mañana se estrena la de The Whale, con Brendan Fraser. Mañana. 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 Yo ya, aparte de Ernesto, le dije, por favor, no tengas póker, no tengas nada, que a las nueve nos vamos al cine, mi hijo. Órale, va. Pues sí. Ok, mañana. Ok, bueno. Pues la voy a poner en mi lista de pendientes, porque sí tengo muchas ganas de verla. Tengo la lista, por si la queréis, la lista de los Oscars, o sea, quiénes están nominados, tengo todo. Y luego también tengo una lista de dónde ver todas las cosas. No. Oye, chiqui, pues sí, vende esa lista. Digo, no, para nosotros vende las a cambio de... Efectivamente, efectivamente, son 150 pesos. Mira, chiqui, si me das tu lista, te mando un saludo en Somos lo que hay. Hostias, qué bueno. Te pongo la rola que quieras. Sí, hombre. Os lo voy a mirar. Pues sí, tengo dónde ver los cortos, dónde ver las películas. Oye, qué bonito. Si están en el cine, pues eso, como que las ves en el cine, pero tengo todo. Entonces, bueno, os lo voy a pasar a vosotras, hermanas, y también lo vamos a poner en Somos lo que... ¿Cuándo son los Oscars? ¿Lo han pasado? O sea, es en marzo, ¿no? Es en marzo, sí, este... Pues mira, viene el Super Bowl primero, ahorita el último de febrero. Ay, para efectos de este podcast, ya no sé ni en qué día estoy. ¿Ya ha pasado el Super Bowl? Pero... O sea, efectos de este podcast y ya ha pasado. Ah, sí, claro. ¿Pasó? Sí, 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 ya pasó, ya pasó, ya pasó. Oye, ¿qué ganó, Tamara? Obviamente los jefes de Kansas City. Ah, ok. ¿Y estuvo bueno el juego? Buenísimo. Muy bueno. ¿Y qué tal Reana? Bueno, Reana con todo, Reana con todo. Oye, yo no sabía, que lo hablamos en mi programa, y o sea, yo no sabía lo que cuestan los boletos. ¿De Super Bowl? Ah, como de que no, claro. ¿Cuánto? Dame un número, dame un número. El más barato, Moni. O sea, lo digo para que empezamos a ahorrar si quieres que vayamos al año que viene. El más barato, 5 mil dólares. Híjole. Que ya a esa mera hora... Mira, Ernesto ha ido a dos, si no mal recuerdo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ya no es que los llegue a comprar en ese momento, pero lo que él me dice es que sí, ya de repente, una vez que, digamos, empieza, pues se bajan los boletos y toda la gente empieza a comprar ya estando ahí en el estadio. No es lo mejor ni lo más recomendable, pero pues si tienes poca lana o no tienes 5 mil dólares, pues sí. ¿Corres el riesgo de que igual sea demasiado alto y no lo puedas pagar? Pero decidas no ir. Bueno, pues ya ves cerveza afuera. Oye, Oscar es 12 de marzo. Ok, ok, pues 12 de marzo. Entonces, bueno, nos da tiempo todavía ponernos al día con... Que podríamos hacer una quiniela nosotros, ¿no? Ay, Diosito. Pues sí, pues sí, pero manda la lista. Yo no sé nada, güey. No sé nada, no sé nada, güey. Es que yo he visto muy poca. Y hacemos una lista, pero que metamos como 500 eurillos. Uy, eurillos, ¿dónde voy? ¡Eurillos! 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 Bueno, cosa arruinada. No, pues yo copio tu lista, yo copio tu lista. Empatamos. Sí, güey, yo también. No, 500 pesitos, 500 pesitos. Y el que gane, pues se lleva 500. Sí, órale, va. ¿No? Estaría. Entonces, bueno, os voy a enviar la lista y lo que ahora saben ustedes también. Bueno, ok. Es la hora de comenzar el programa. El tema que lo lleva Mónica Alfaro. ¡Eso! Fíjense que el día de hoy estaba pensando que no sé qué tan bien, no sé qué tan oportuno o sea, en este podcast, en donde tenemos 38, 40, 50 años, estar hablando de pros y contras de ser adultos, porque amigos, no hay más que ser adultos, o sea, estamos atrapados en esto desde hace añales, añales. Se los he dicho a mis hijas, se los he dicho, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, maldita maldición. Es que. La niñez se va y se fue. Sí, es que saben qué, que pensé, bueno, digo, a ver, no es nada, no es que haya descubierto el agua tibia, ¿eh? Todos ya se sabe que queremos, cuando seamos niños, ser adultos, porque el pasto del vecino siempre está más verde y el pasto de los adultos, uno cree y luce inocente, pobre amiga, que es más verde, porque este no sabíamos lo que implicaba. Y ahora que lo sabemos. ¡Ay, qué bonita metáfora! De repente me ha dado que pensar un rato y todo, ya como intentando como tipo el pasto verde y ahora yo quiero un pasto verde. Perdón, chiquisita, te reto. No, 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 me encantó, me encantó. Bueno, pues, a ver, quisiera saber por qué, bueno, a ver, aquí vamos a empezar a desmenuzar, hacer qué por aquí, por allá. Pensamos que, en general, cuando somos niños, pensamos que cuando seamos adultos no vamos a tener que pedir permiso de nada ni pedirles dinero a nuestros papás. Según yo, eso era lo que pensaba de ser adulta y por eso decía, ya quiero ser adulta. ¿Ustedes qué ideas, si se acuerdan, claro, tenían de esto de, ay, ya quiero ser adulto por, o claro, no querían ser adulto? Yo me acuerdo que la primera vez que me casé, como me casé tan, con ideas tan erradas, me refugié en, voy a tener mi casita, ¿no? Típico. Entonces yo voy a ir al súper y voy a comprar el shampoo que a mí me gusta, el queso que yo quiero, y después, obviamente, te das cuenta que, pues, que el shampoo que a ti te gusta es el que te compró tu mamá toda la vida, ¿cómo sabes de otro? Sí, y el problema es que ahora lo tienes que pagar tú a fuerza, maldita maldición. Claro, claro, claro. Entonces, pero sí me entusiasmaba mucho, por ejemplo, en este asunto que saben ustedes que me gusta, que es decorar y, pues, tener todo muy lindo, o bueno, según yo, ¿verdad? Era porque, no es que mi mamá tuviera todo muy feo, pero era de la vieja guardia de mamá, guardaba todo. El hijo de fantasías, Miguel. Sí, ella era fantasía rosita, o sea, no inventes. Entonces, como además era maestra de manualidades, te puedes imaginar, tenía un al cero de revistas de manualidades, que mi papá decía, mira, con que me demuestres que de cada revista hiciste una puntada. Híjole, híjole, híjole. Un ejemplo, pero bueno, el caso es que no. Y yo soy, o trato de ser muy minimalista y me gusta otro tipo de cosas. Entonces, como que ese era mi, ay, ahora yo voy a decorar, ahora yo voy a ser. Y claro, no pensaba en lo demás, todo era tan super flo como lo que les acabo de decir. ¿Tú, Chiqui? Pues yo, la verdad que lo mío, mira, yo es que la universidad no la tenía como muy en mente, la verdad. No por flojo, ni huevón, ni nada de eso, sino pues porque no. No, yo era ser adulto para ir al antro. Yo me acuerdo que mis primas de 18, 19 años me sacaban y yo tendría a lo mejor 12, 13 y me podían llevar a la discoteca de verano del pueblo. Y yo me sentía, claro, el rey bailando y todo. Yo decía, por favor, ya quiero ser adulto para yo poder ir a la discoteca, crecer, para poder irme a bailar. Bueno, y eso sí era una idea correcta, ¿no? Porque ahí sí, pues sí iba a pasar eso. Y sí pasó, o sea, y luego vamos, hasta que me sacaron de... ¿Cuántas veces me han sacado de la discoteca, borracho? No, yo lo iba a pasar, pasó, me re canso que pasó. ¿Tú qué pensabas, Mónica? Pues la verdad, yo sí pensaba eso de voy a tener dinero y no tengo que pedir permiso para nada. Esas eran las dos cosas que yo pensaba. Irusente, pobre amiga, porque no le tengo que pedir permiso a nadie más que a mí y la única que pone sobre la mesa las consecuencias de mis actos soy yo. Es que lo que pensaba era eso, ¿no? O sea, ya voy a hacer lo que yo quiera. Y ahora lo que pienso es que cuando piensas en cosas, este... Ya, nomás te das cuenta de que todo tiene consecuencias. Hoy no me voy a levantar de la cama. Hoy no voy a trabajar. Me quiero ir de vacaciones. Todo tiene consecuencias. Y unas buenas, pero otras no tanto. Totalmente. A ver, los granitos, granitos del estrés. ¿Teníamos algunos granitos del estrés cuando éramos niños? Ninguno. Pues del estrés, ¿no? No, ninguno. No, no. Pero ahora, hija, ¿cómo salen? Cada dos semanas. Fíjate que yo no tenía granitos de estrés cuando era niña, claramente. Luego me salieron, no granitos, granos en serio, con G mayúscula de negritas, este, cuando era adulta joven y luego ya se me quitaron. Pero gracias a qué? A las drogas. Pero que me costaron, ¿qué? Un dineral. Bueno, o sea, un dinero, un dinero. Pero sí, efectivamente. Ya les he contado yo de mi historia del acné por el estrés, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso es tu devoción a explotar granos, te envío vídeos de granos y todo eso de aquella época. Claro que sí, claro que sí. A ver, ustedes pensaban, cuando yo sea grande, yo sí pensaba esto, cuando yo sea grande voy a tener la mascota que yo quiera, porque en mi casa teníamos los perros que mis papás querían. Pero nunca tuvimos el que yo quería, que era el perro, como el de la sirenita. ¿Cómo se llama ese? Ay, lo sé. No sé, pero sí, pero ese es mi favorito ahora. Ese es mi favorito ahora. Pastor inglés. Pastor inglés, ¿no? Ah, claro, como Félix, ajá. Pero ustedes creen que mis papás hubieran querido tener ese perro que hubiera soltado una cantidad de pelo. Bueno. Y además, perdónenme, pero he hecho unas cacas del tamaño de ese perro. ¡Qué horror! Totalmente. Yo pensaba. Eso a día de hoy. O sea, ese es el perro que yo quiero y es lo que me dice Abraham de las cacas. Lo que me dice. Max se llamaba el perro de la sirenita. Pero, Chiqui, ¿entonces estás diciendo que Abraham es el adulto de la casa? No, Abraham. Sí, pues sí, la verdad que sí, que estoy intentando disimular. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Es una tontería. No, lo que pasa, mira, sobre las mascotas, yo no, o sea, ¿os imagináis a mi madre con cuatro niños y una mascota? O sea, a ver, por favor. O sea, porque mi madre sigue con vida, gracias a Dios, porque no tuvimos mascotas. Entonces, nunca he tenido esa sensación de quiero una mascota, ni no, pero sí, hubo una época que aquí el Chiqui lo que quería tener era un chimpancé. Y se la había metido. Un chimpancé, güey. Me imaginaba el chimpancé vestido como yo, que me lo llevaba, ¿sabes? Como en la película de hombres G, de repente sale un chimpancé. Y yo decía, no manches, es que si ellos pueden, ¿yo por qué no puedo? Menos mal que se me pasó a mí la fiebre del chimpancé. Pero estuve ahí como... Yo en Friends había un chimpancé también. Bueno, no, era un mono araña, ¿no? Sí, mono araña. Uno como el de Aladín. Sí, ese. Que fíjate, joder, fíjate. O sea, pero no, nunca tuve, no quería ser adulto para temer. Fíjate que la otra cosa que yo quería tener de mascota era un hámster, porque mi mamá odia, odia, odia a los roedores con todo su corazón. Este, y en cuarto de primaria, una amiga en el intercambio de 14 de febrero me dijo que me iba a regalar un hámster, porque estoy hablando del, pues como del 94. Entonces estaban de moda. Estaban de moda, ¿al menos han estado de moda los hámsters? Sí, y de mascotas, clara, clara. Estaban de moda tener un hámster que es que padre, con su jaulita, con su ruedita. Y mi mamá dijo, entra el hámster y sales tú con todo el hámster de aquí. Sángase de aquí. Esa es una frase de madre. Entra el hámster. Con el número 26. Sale, Mónica, con todo el hámster. Es que sí se han pasado de moda, es verdad, porque tienes razón, no sé si estaba de moda tener un hámster, pero sí estaban de moda algunas razas de perro que se han ido pasando de moda. Ay, es verdad. Ahora yo no veo tanto Cocker Spaniel, que antes había mucho Cocker. Y ahora tener un Cocker es como de, qué antiguo, un Pekinés. Un Doberman, tenía un Doberman, ahora es como un Doberman. Ah, claro, 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 claro. Y ¿sabes cuál? Un Rottweiler. También. Pero entonces, ¿qué está de moda ahora? Lo que está de moda es tener perros sin razas. Bueno, sí. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sí. Todos los chuchitos ahora, es como que ahora todos los quieren, adoptados. Y luego, pues esos que están hechos de 15 razas diferentes, que los pobres están ahí. Ah, sí, el Pug, por ejemplo. El Bulldog francés este. Todos están hechos de, pues son Frankenstein, los pobres. O sea, tienen más taras que yo, que mi ojo. Y luego se pusieron muy de moda los chihuahuas, ¿no? Ay, no, qué terrible. A mí no me gustan nada los chihuahuas. Eso es como, ¿no? Pobrecitos. Sí, pobrecitos. No, 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 qué horror. Y esa dependencia, ¿no? Esa dependencia de que no puedes soltarlo por ahí. O sea, es que un perro lo muere y se lo carga. No, no, no. Totalmente, totalmente. Diría mi hermana que a ella le gustan los perros que parecen perros. Pues sí. Claro, los normales. Los normales. Hoy, por ejemplo, ha venido un perro de la vecina que le estamos viendo y es, por favor, es como la Pantela Rosa. Hoy, por ejemplo, era como la Pantela Rosa cuando sale de la lavadora. Ah, sí, esponjado. Sí, esponjado, mi vida. Y te lo juro, lo he visto y he segregado saliva, ¿sabes? De querer tocarlo. Ah, qué bonito. Y yo, te lo juro, le he visto pasar y le he llamado corriendo y ha venido súper simpático y lo he abrazado, que digo, madre mía, lo voy a espachurrar. Y la doña, sí, es que la acabo de lavar. Y yo, por favor, qué bonito. Qué bien, qué bien, qué bien. Cuando lo vaya otra vez, venga, por favor. Exacto. Haré fotos, haré fotos la próxima vez. Bueno, pues yo, eso de las mascotas. Y me quedé pensando también en cuáles eran las cosas que no sabía, que no sabía, que no sabía de la adultez y que iban a ser feas, peludas, oscuras. La primera y a ver, aquí me dirán, seguramente todos estarán de acuerdo. Yo puedo decir una. Que la diga Tamara, a ver si es. El SAT, haciéndolo. Sí, totalmente. Pagar impuestos, maldita sea, hacer facturas, pagar impuestos. Yo no sé por qué, a ver, loqueros, si tienen hijos, váyale avisándoles. Explicando. O sea, sí, explicando un poco de, a ver, ahora todo lo estamos pagando los papás, la luz, el agua, el no sé qué, pero hay un momento donde viviréis solo y tenéis estos gastos obligatorios, que encima tenéis que dar explicaciones, explicaciones. Entonces, sí debería haber, hablar de la regla, el sexo, el SAT, ¿sabes? Sí, 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 sí. Porque además, no solamente tienes que decir, tienes que dar explicaciones de todo lo que gastes, sino además, todo lo que ganes no es todo para ti. Sí, claro, exacto. No, no es todo tuyo, maldita sea. Exacto, no. Tú te lo trabajaste, por eso lo tienes que dar al gobierno para que tenga estas lindas calles y estas lindas luminarias. Que, mira, no vamos a pelear, no vamos a pelear por eso, pero si estuvieran lindas las calles y las luminarias, mire, con felicidad se los doy. Exacto, por eso, pero como sarcasmo, porque ¿cuál es? Totalmente. Oye, pero ¿cómo será? Nosotros estamos hablando ahora, sí, de que tenemos un dinero, monedas, billetes, pero ¿cómo será todo en un futuro? Exacto, que no va a haber ya. De hecho, ya es, se ha iniciado desde hace tiempo este asunto de pagar con el celular, después de, se supone que viene unas, bueno, además el internet, obviamente, las ligas para, o sea, las tiendas como Amazon y demás, donde ya no necesitas, digamos, efectivo, que nuestros padres, quizá nuestros abuelos, pues jamás lo hubieran imaginado, ¿no? Inclusive, ir al propio súper sin cartera puede ser posible ya. Sí. Este, entonces, vamos hacia allá. A ver si nos da tiempo, ¿no?, a saborearlo. Bueno, que el otro día, déjenme decirles si lo queros, lo querás, no sé si voy a sonar como mi propia abuela, pero el otro día pedimos de comer ahí en la oficina, ya saben algo que tu pizza, no sé qué era, este, y a la hora de pagar las cuentas, ya sabes que uno lo pide y todo el mundo le paga una parte, ¿no? Ajá, uno lo pide y el otro lo pide. Eso solo pasa aquí en México, ¿eh? Eso solo pasa aquí en México, lo de, oiga, mira, me cobra esto con la tarjeta y a mí me cobra, ¿tú se lo dices eso a un español? Vamos, te mete la tarjeta, ¿sabes por dónde? No, no. Te voy a decir, te voy a decir por qué, porque también los gringos se hacen, se harían una de pelotas, o sea, a mí me tocó una vez pagarle a un gringo y decirle, ok, te doy completo, ¿sabes? Como eran doscientos sesenta. Ajá. Y le digo, te doy los sesenta y se quedó así como de, ¿cómo? Sí, o sea, te doy quinientos sesenta, pero son doscientos sesenta, o sea, no, le hice como que le volaba la cabeza. Sí, o sea, es muy fuerte. Pero no, no es eso lo que pasó, o sea, lo que iba a decir es, porque como eso se cuenta que cuando pides en Uber Eats, pues ya todos se lo cargan a una persona. Dos cosas muy interesantes de ese día, de la modernidad de ese día. Una cosa, amigos, por si no lo saben, en Uber Eats ya se puede compartir la cuenta directamente, como cuando compartes el Uber. Como cuando compartes el Uber y que vamos allá en el Uber y dividir tarifa y así, ya se puede. Y entonces a cada quien le hacen el cargo de su propia comida y cada paquete de sushi viene de que Tamara, esto fue lo que pidió Tamara, esto fue lo que pagó Tamara. Güey, qué pedo la modernidad. Nada de cachuchita. Mira, me río yo lo de esos que estudian la carrera de ingeniero y no sé qué. Didi, los de Didi, los de Uber Eats, eso sí que saben. Eso sí que saben, sí. Claro. Bueno, y no solo eso, descubrimos el otro día, ay, perdón mi ancianidad, pero descubrimos ese día que obviamente estaban los editores, como saben que yo trabajo en un medio, estaban los editores de tecnología, ahí, ¿quiénes fueron los que me dijeron esto? Ellos, obviamente. Ellos. Pero ya nada más, si quieres, lo otro que podemos hacer es que nada más me acercas tu teléfono y ya yo voy a saber, o sea, haces un QR, un código QR en tu app y ya nada más ya voy a saber cuánto es directo, aunque no me digas, y ya voy a tener tu clave, tu todo, ya nada más los caneo y ya. Y yo. Qué fuerte. ¿Eh? Sí. Soy mi abuela. No se acuerdan, no se acuerdan de esa tienda de Amazon que está haciendo, no sé si me quedé en que era un prototipo, pero probablemente ya sea una realidad, pero que Jeff Bezos hizo una tienda física, física de Amazon, donde tú puedes pasar y te llevas lo que tú quieras y nada más pones cuál es tu número de Amazonaviente, de cuentaviente de Amazon, punto, y ya te vas y entonces te lo cargan a tu tarjeta. A ver, entonces, pagar impuestos, que todo lo peor, y bueno, junto con eso, la renta, la hipoteca, ya se sabe que si estás pagando la hipoteca, pues qué felicidad porque te estás haciendo de un techo. Bueno, no sé yo hasta qué punto felicidad. Pero no. Sí, exacto. Son obligaciones que tienes sí o sí. Oye, espera, no quiero cambiar de tema, pero estamos hablando como de Amazon y ¿no les pasa ahora que Amazon y Mercado Libre, donde encontrábamos cosas baratas y tú veías, ahora de repente está todo más caro porque todo el mundo está revendiendo? Es decir, la gente está comprando como las cosas, imagínate, sábanas que estaban con 150 pesos, imagínate, ofertón. Ahora las venden a 225 porque es alguien que ha comprado todas las sábanas y las está vendiendo a... Me estás rompiendo el corazón, Chicardo. Te lo juro. Según yo, un yo también sucede que yo misma te las ofrezco en 150, en 300, en 325, en 433. O sea, yo misma te doy varias ofertas para que me compres sí o sí a mí las de 150. Sí, sí, sí. O sea, de repente es como... O sea, para todos. O sea, yo misma, digamos que ofrezco... Sí, mismo vendedor. Mismo vendedor, exactamente. Sí, sí, sí. Y tengan cuidado, o sea, no estoy diciendo que siempre tengan cuidado porque ya es la... No me ha pasado ni una, ni dos, sino tres veces. Solo me ha pasado con esto, ¿eh? O sea, no quiero decir que es con los perfumes. ¿Qué te pasó? O sea, eso... ¿Qué te pasó? Te ha vuelto a comprar un perfume y otra vez me lo dan falso, ¿sabes? Y es como, no, me niego, me niego. Y este era 1.600 pesos, no era un... Oye, ¿qué te lo compraste en Amazon? En el Mercado Libre. En el Mercado. Yo no me acuerdo en cuál de las dos fue, pero sí les conté, ¿no? Que nos llegó una muñeca que le dicen... ¿Cómo le dicen mis hijas? La muñeca... Que era falsa. Bueno, sí, se supone que era una L.O.L. Este... No, una OMG, que era así una muñeca grande, no sé qué. Y resultó que para nada, pero ni cerca, ni cerca era. O sea, era un... Fácilmente podías distinguir que era una muñeca sin marca, inclusive. O sea, así, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo le dicen ellas. Y Miri estaba chiquita, que cuando llegó el paquete y lo abrimos, Gigi se atacó a la risa de lo que nos llegó. Yo estaba enojadísima, obviamente, porque yo lo había apagado. Y Miri se soltó a llorar porque no podía creer que alguien malvado nos hubiera hecho eso. ¡Ay, amo! Sí, amo a Miri. ¿Cómo? ¿Por qué nos lo hicieron? Decía ella. Ay, pobrecita. Es que a mí me gustaría grabarme la cara que pongo cuando abro ansiosamente ese paquete porque soy adicto y me echo en la mano. Ese momento que yo acerco la nariz y es falso. O sea, tenía que grabarme la cara, de verdad, para esa decepción de niño de cuando te regalan algo que no es lo que querías. Que no es lo que querías. Entonces, bueno, lo bueno que tienen es que estás asegurado y que te devuelven el dinero y casi ha sido. Vamos, me lo devuelven la semana que viene. Pero, joder, me da mucha rabia. Entonces, bueno, o sea, tengan cuidado solo por lo menos con los perfumes. Oye, pues mira, ahora que estaba yo mencionando esa reacción de Miri, ¿cómo de niño crees que nadie te va a hacer eso? Y cuando eres adulto o cuando vas creciendo, te das cuenta de cómo te pueden engañar. Totalmente. Sabes que como mucho con un amigo puedes tener como algo, ¿no? Una disputa o algo así en un juego. Pero en la vida real, las zancadillas que te van poniendo a lo largo de la vida, de eso no tampoco te avisan. De eso tampoco te avisan. Ok, a ver, quisiera proponerles algo, Chicardo, Tamara. Tenemos un test que les envié a nuestro chat. Sí. Uy, me encanta. Que estoy lista para que lo hagamos. Y este test, lo que va a medir, lo que va a evaluar, lo que va a calificar es qué tan adulto eres, es lo que nos dirá. Oigan, que por cierto, hoy salió, hoy que estamos grabando, cuando salió nuestro episodio 134. ¡Ah, qué risa! ¡Ah, qué risa! A la risa y risa. A la risa y risa. De verdad, de verdad que sí. Me encanta oírnos. De todos modos, este, Mónica, o sea, obviously, obviously, esto lo vamos a, o sea, este text lo vamos a compartir, que luego se nos olvida compartirlo. Sí, por favor, no olvidemos. Que por cierto, Tamara, antes de que se me olvide, ¿cómo se llama el tratamiento ese que te vas a hacer en la cara? Morpheus, Morpheus, Morpheus. Preguntando, ya quedó claro, ¿eh? Bueno, les voy a decir algo. Les vamos a compartir este link en las historias de arroba somos lo que hay MX en Instagram, que no estoy viendo si ya nos siguieron o no, por favor. Requiero que todo el mundo nos siga para ver este link. Pero por si están escuchando este episodio, el año 2024, en el futuro, sépanse que el link de este episodio está en la descripción de la plataforma. No importa cuando se escuchen Spotify, Apple Podcast, lo que sea, ahí van y ahí va a estar el link. Órale. Por si ya no están las historias vivas. Ok. Bueno, ¿están listos para hacer este test? Sí. Estamos todos listos. Ok, primera pregunta. ¿Qué haces cuando se descompone algo en tu casa? Primera opción, que no va a ser la nuestra, porque mis papás se encargan de eso, no aplica en el caso de ninguno de ustedes, pero le pides a alguien más que se encargue de eso. A tu Abraham, a tu Ernesto, a tu vecino, a tu, bueno, sí. A tu hermana. A tu hermana. Adriana. Sí, este, en mi caso, pues sí les puedo llamar a mis papás también. Opción dos, le llamas a un profesional para que lo arregle. Opción tres, lo arreglas con tus propias manos. Le llamo a un profesional para que lo arregle. Uy, yo Abraham, yo Abraham. Ay, qué mal, yo un profesional también. ¿Cuántos platillos sabes cocinar? ¿De uno a cinco? ¿Más de cinco o cero? Más de cinco. De más de cinco también. Más de cinco, yo también. Bien, ¿cómo reaccionas cuando alguien de tu edad anuncia que se va a casar? Opción uno, me da igual, es normal, es normal. Opción dos, ¿cómo es posible en qué está pensando en...? Opción tres, me emociono y me da envidia. Pues es que me emociono, pero es normal. O sea, como que la uno combinaba con la tres. Sí, yo también. Voy a poner, voy a poner la uno. Yo voy a poner cómo es posible en qué están pensando. Yo voy a poner, es que depende de quién sé, con quién se va a casar. A veces pienso cómo es posible en qué estás pensando. Eso también la pasa. De veras, pero pues cada quien. Cada quien, sin duda. Pero entonces voy a poner que es normal. No me da igual, pero es normal. Siguiente pregunta. Cuando te piden llevar ropa formal a algún lado. Sí. Sí tienes. Opción uno, claro, para lo que se ofrezca. Opción dos, no, pero voy y me compro algo. Opción tres, ni tengo, ni llevo y que me acepten como soy. Pues mira, yo tengo, pero siempre es como de, ay, no tengo nada, voy a comprarme algo. Excusa, voy. Ok, te compras algo. Entonces tú compras. Sí. Yo, claro, para lo que se ofrezca. Sí tengo. Bien, más que, más de lo que realmente uso. Y lo único que no quiero llevar nunca es tacones, pero bueno. Ay, siguiente pregunta. ¿Se te mueren las plantas? Opción uno, toco el mal. Ya te contesto yo por ti, Mónica. No, mírala, ya tiene plantas bonitas atrás de ella. Sí, eso también es toda mi casa. Entonces pon algunas, pero igual sigo teniendo. Ajá, exacto, exacto. Primera opción, todo el maldito tiempo, algunas, pero igual sigo teniendo, que esa es mi opción. Para nada las cuido muy bien. Yo algunas, pero igual sigo teniendo. Yo para nada, las cuido muy bien. Ay, pinche presunto. Es que yo tengo a Lore, pero este, que las cuida muy bien, pero no, como quiera alguna se me mueren. Ahí está Lore. Ay, Lore. Gracias. Si no es porque cuido yo mis tomates. Joder, Lore. Ok, siguiente pregunta. Acá te despertas los fines de semana. ¿Antes de las nueve, entre nueve y once o después de las doce? Antes de las nueve, maldita sea. Antes de las nueve, maldita vejez. Ay, tengo una cosa que se llama ser madre. Ah. Yo tengo otra que es no tengo madre. Ah, bueno, bueno, bueno. Que también me hace despertarme. Correcto, correcto. Hijo, ¿qué ondas con eso? Bueno, ¿qué onda? Mamá, 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 mamá. No, no por eso, sino que Gigi tiene ensayos los sábados temprano. Ah, ya. Y los domingos no está mi brazo derecho, ayuda. Entonces, tengo que bajar yo temprano a hacer desayunar. ¿Quién la anotó los sábados temprano? No, pues yo, la madre. Ahí está, ahí está. No, no es que yo la anote. Es que yo la anotaba entre semana y ahora ya resulta que también tiene los fines de semana. Porque las competencias, sé qué. Bueno, baila muy bien. Entonces, por favor, que siga yendo fines de semana todo el rato. Por favor. Bueno, está bien. ¿Alguna vez has planchado ropa? Opción uno, nunca. Pocas veces. Pero sí, muchas veces. Muchas veces. Yo todas las mañanas me plancho mi playera. Tiene mucho que no plancho, pero muchas veces plancho. ¿Es en serio, Chicardón? Sí, todas las mañanas yo me la plancho. Sí, sí, sí. Siempre. Y si la sudadera está un poquito, también. O sea. Órale. Sí. ¿Te planchas también las sabanas? No, las sabanas no. ¿Los calzones? No. Solo lo que me vaya a poner ese día. También, creo yo, ¿verdad? A lo mejor estoy siendo bastante tonta con esto. Pero siento yo que habla mucho de una persona, el que llegue arrugado a algún lado, ¿no? Pues sí. Porque hace poquito entrevistamos a un señor que iba a dar un concierto. No es así, como que muy famosisísimo. Tenía algo en específico que era lo que era el gancho para su concierto. La cosa es que llegó a la cabina y tenía un saco blanco. No es albur. Y arrugadísimo, que dije yo, ¿cómo, señor? Usted es aquí, señor profesional. ¿Por qué llego así? Profesional de la arruga. Profesional de la arruga. Y llegó otro colaborador también al programa y llevaba un cubrebocas rosa, pero la camisa la llevaba arrugada y llevaba pelusas rosas, así como pelusitas rosas. Y le dije, ay, y le dije, yo todo simpático, ¿tienes pelusas rosas del cubrebocas? Y me dice, no, es de la cobija. Y yo, qué horror, qué horror. Viene directamente de su fucking sillón al programa. Wow, ya me había dicho que del cubrebocas, ya que pasa. Yo también, por favor. Ya, que pasa, exactamente. Bueno, a ver, les voy a decir, yo, mi respuesta es pocas veces, pero sí, porque no me gusta planchar, porque me parece una tarea horrorosa, pero por varias cosas. Uno, yo no, o sea, casi no tengo ropa que sea. No tienes ropa para planchar. Cuando compro mis cosas, digo, a ver, esto es una tela que se va a arrugar. Perfecto, no, gracias, la llevo. Claro. Pero cuando hay que planchar, lo que hago es meterla a la secadora para que ya salga medio planchada. Bueno, más o menos, ¿eh? O sea, yo lo que más odio es tender y recoger la ropa. Eso es lo que más odio. Pero planchar, no me importa. Es como un poco así como terapia. No, no, para mí. Bueno, ok. Vale, ok, siguiente. Cuestión. Atentos, ¿eh? Loqueros. Están discutiendo como adultos. Ya sé. ¿A dónde vamos a parar? Sí. ¿Quién se encarga de pagar la luz, el internet y el agua de tu casa? Pues yo, mis papás o mi más uno, Ernesto, Abraham, Adriana o mis roomies y yo. O sea, en grupo. No, es que yo digo que el de mis roomies y yo es el de Adriana, Abraham, Ernesto. Ok, ok. Tú y tu hermana. Sí, sí, mis roomies y yo. Sí, yo, mis roomies y yo en todo caso. Vale. Sí, yo también. Ok. Vale, siguiente. No sé cuántas preguntas tenga este quiz. ¿Qué haces cuando te enfermas? Me automedico y rezo para no morir. Hago una cita con el médico y voy. Mis papás me hacen una cita con el médico y voy. Me automedico y rezo para no morir. Eso, excelente. La verdad. Ay, yo en general. Yo hago una cita. Yo en general a veces sí me automedico y rezo para no morir, la verdad. Yo hago una cita con el médico y voy. Perfecto. Ah, ¿tienes una olla express en tu casa? Es la siguiente pregunta. Sí, pero no la compré yo. ¿Y yo? Sí, yo me la compré o no tengo. Yo sí y yo me la compré. Pues loqueros, yo sí, pero no la compré yo. Yo sí. Venía con la casa. No, es Abraham, yo creo. Llegó Abraham con ella. Oye, ¿pero alguna vez lo has visto usarla? La narira, o sea, las lentejas que me como, los callos que me como. Ah, es verdad. Híjoles, qué delicia. Bueno, yo sí, pero no la compré yo. De hecho, corrijo, sí la compré yo, pero de regalo para Adriana. Y quiero decir, porque ella dijo que quería una. Y si la usáis. Sí. Bueno, muy bien. Sí, la usan, sí la usan. Yo no, pero ella. ¿Te acabas la quincena antes de que te paguen? Claro que no, me organizo muy bien. Sí, me ha pasado. ¿Cuál quincena? No tengo quincena. Sí, me ha pasado. Yo tengo quincena, pero sí tengo como ahí. Y pongo, claro que no, me organizo muy bien. Ah, ok. ¿Tú, Tamara? Sí, di que dijiste, sí me ha pasado. Sí me ha pasado, yo claro que no, me organizo muy bien. ¿Te gusta tomar cocteles? Me encanta. Ay, no, se me hace de señor. O de vez en cuando no está mal. Ay, a mí me encanta. De vez en cuando. Yo de vez en cuando. De vez en cuando en una cenita, qué rico. Ay, a mí me encanta. ¿Qué piensas esto? Si parece, vamos, para sacarte la racionalidad. ¿Sabes qué son los fusibles? ¿Sabes qué son los fusibles y en qué parte de tu casa están? Ni idea. Claro que sí. Sé dónde están y hasta ahí. Pues anda, pues ahora que me pongo a pensar. Yo sé dónde están y claro que sí sé. Entonces, como la dos o la tres. Creo que sí, o sea, si sabes todo, si sabes cómo usarlo. Sí, porque en mi casa está nueva y sé, sí. Sí, pero ¿sabes qué se hace con ellos? Está mal. Claro. Bueno, que os voy a contar algo. Que me compré un remolino de esos, un de esos de colores para el viento. Reguilete. Un reguilete. Y entonces, pues lo pusimos arriba de todo donde está el este de agua, el contenedor de agua, ¿cómo se llame? El tinaco. El tinaco. Y entonces me subí de arriba, de arriba, arriba. Y yo, por favor, chiqui, no mires para abajo. Entonces, lo pongo y cuando ya lo pongo ahí con el alambre, le digo a Abraham, ya lo pongo. Mira, me dio un toque, tía. Ay, no. No me manches. Porque estaba el motor ahí del calentador, me dio un toque que digo, madre mía, que me vuelvo heterosexual. O sea. No, 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 chiqui, que te tragas la lengua. No, 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 no. O sea, digo, vamos. O sea, por poner en el... Oye, tus cinco o seis preguntas. Sí, ya vi. Ya nos dio una, ya nos dio una video. Me pregunto si esta va a ser la última. Vamos, entonces, ¿qué pasó con los fusibles? Sé dónde están. Yo sé dónde están. Yo, mi idea, mi idea, mi idea, mi idea. Ok. Yo, a ver, BuzzFeed, que es el sitio que dio este test. Ya queremos terminar. ¿Qué sentimientos te provoca el SAT? Ay, Dios mío, qué horror. Miedo, dolor y tristeza. Opción dos, ansiedad, pero todo está bajo control. Tres, ¿qué es un SAT? Yo, ansiedad, pero todo bajo control. Yo, ansiedad, pero tengo todo bajo control, porque miedo, dolor y tristeza me da ahora lo sucedido en el mundo, la verdad. Sí, de acuerdo. Entonces, más ansiedad, ansiedad, granos. Ansiedad, yo también, porque además mi contador lo hace todo. ¿Qué haces si vas al cine y hay un grupo de adolescentes gritando, me cagan, los odio? Yo también, tío. Los callo ALB. Opción dos, me aguanto, pero los odio por dentro. Otro, opción tres, tal vez yo sea de ese grupo. No, yo los callo, yo no tengo. Yo me aguanto. Yo no tengo aguanto, aguante. Como buena nueve. Ok, se te antoja una botanita, ¿cuál te echas? Papitas, fruta, apios y pepino, una barra de cereal. Unas papitas, cuchi cuchi. Papitas yo también. Ay, yo fruta, apios y pepino ahorita, gracias. Joder. La neta, ¿todavía te dan dinero tus papás? Este, bueno. No, para nada. No, para nada, gracias. No, para nada. ¿En qué gastas tu aguinaldo? Aguinaldo, no conozco ese Pokémon. En cosas para mi casa. En cosas para mi casa. Ah, yo también. Cosas para mi casa. Siguen saliendo las preguntas. Escúchate con este, lo quiero. ¿Tienes un plan que hace cinco años que termina este mes? Espero que no ponga, que no ponga eso. A ver, ni siquiera tengo un plan de un mes. Claro, lo tengo todo planeado. O, pues no tanto así, pero tengo una idea. Yo sí, yo la última. Pues no tanto así, pero tengo una idea. Yo también, la última. Venga, va. Dios mío, ¿sabes escoger aguacates? ¿Sabes escoger aguacates? Pues mira. No. Pues sí, yo sí. Ay, ya, me salió. No, siempre con Pesare, no, pero alguien nos escogió. No, soy máster en escoger aguacates. No, máster, pero bueno, vale. Ah, ya. Chiqui. Vas. A ver. Vas, chiqui. Eres una persona 71% adulta. Hijo, le te gané, mano. ¿En serio? Pone tu vida es un eterno reto porque tratas de ser adulto, pero el adolescente que vive en ti siempre se impone. Bueno, tal vez no eres la persona más talentosa para planchar, cambiar focos y escoger aguacates, pero lo intentas muchísimo. Un aplauso de pie. Uh, me gusta. Muy bien, chiqui. Me gusta. Sí. Ok. Pues yo soy más adulta que chiqui porque obtuviste, eres una persona 77% adulta. 77% me gusta porque además es mi año. Dice, oh, guau, dice aquí. ¿Cuánta adultez? Tú no necesitas que tus papás te den dinero. Más o menos vale porque ya no están. Te lleven al doctor o resuelvan los problemas de tu casa. Muchas felicidades. Eres un ejemplo para todos. Eres señorichava que se la pasa echando desmadre y no ha entendido nada de la vida. No, dice, eres un ejemplo para todos esos señorichavos que se la pasan echando desmadre y no han entendido nada. Vea, ¿cómo lo sé? Porque me salió lo mismo a mí. Eso sí soy. Eso sí soy. Eso es una señora, ya. Pero nada más. Señorichava, señorichava. Es que me salió 87% a mí. No manches. A mí 77. Ay, Dios mío. Tú eres nuestro colágeno. Tómeme la captura de pantalla, por favor, para compartir estos resultados. Vale. Y bueno, hasta aquí el test que, por supuesto, nos tomó siete años, pero se los vamos a compartir porque queremos saber si son señorichavos o Nels. Ya terminamos. No, Cary, hasta aquí el test no. Cuando no existe la captura de pantalla. Ya todo es así 3D. No es que hemos acabado el test, hemos acabado el programa. Mónica, gracias por ocupar todo el tiempo. Perdón. Y miren que te comencé. Vamos a hacer el test primero. Dije, pero no. Luego, ¿qué tal que son solo cinco preguntas? Ay, no. Bueno, ya. No, muy bien, muy bien, muy bien. Así es la vida. Y espero que no se te haya acabado la cinta chiqui de este episodio todavía. No, no. Tenemos todavía. Muchas gracias, Mónica. Nos encantó el tema porque sí es una bofetada de realidad. Realidad. Que está... Muchos la estamos viviendo. Otros, loqueros, que habrá loqueros jóvenes estarán a la boca en la esquina. El que dejes de vivir con vuestros papás. Pero bueno, todo llega, señores. Todo llega. Y el start, tarde o temprano hará. También. Hola. Más temprano que tarde, lo peor. Hola. Bueno, pues hasta aquí el tema. Gracias, Mónica Alfaro. Y ahora vamos con la recomendación post-Covid. Recomendación post-Covid. Ok. Me toca a mí. Cuchi, cuchis. Me toca a mí. Y mira, voy a ser ligerito, rápido, conciso, pum. Voy a recomendar... A ver, dos cositas. Dos cositas así rápida. Una, voy a recomendar algo que ya he recomendado. Y es Sky Rojo. Vean esta serie en Netflix. Porque ya salió la tercera temporada. Por eso recomiendo algo que ya he recomendado. Porque está realmente bien. Los capítulos están muy bien. Los personajes están muy bien. Rozan un poco el Quentin Tarantín. ¿Sabes? Algunas cosas. Dices, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Carnaval. Pero, bueno, trata sobre... Pues trata de mujeres en un puticlut, como se llama en España. Que parece una palabra muy ochentera, pero ahí es normal. En un sitio, pues, de ocio. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo hacen para salir de ahí? Todo eso. Realmente está muy bien. Y si te acaba un capítulo y quieres ver el otro, el otro, el otro. Y para mí eso, para mí eso es una serie. La verdad, esto de que quieres, ¿no? O lo de, bueno, ya mañana vemos el otro, ¿no? No. Una serie es la que me produce ansiedad igual a granos. Oye, Chiqui, ¿qué plataforma es? Netflix. Está en Netflix. Ok, Netflix. Y otra que está también en Netflix, ¿sabes? Que también es muy fácil de ver y son pocos capítulos. Y sobre todo que solo duran 36 minutos. Entonces das enseguida al botón de siguiente capítulo y le das. Es La Niña de Nieve. ¡Ya la vi! ¡Sí! ¡Ya la vi todita! De inicio a fin. ¿De inicio a fin? ¿De qué? La Niña de Nieve. Ay, sí me gustó. La Niña de Nieve. Que hasta el final entendí porque era de nieve, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, porque hasta el final... No, 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 no. No, 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 nada, spoiler. Pero nada más tengo una duda, Chiqui. A ver, a ver si te puedo. Porque esta serie es española, ¿no? ¿Es española? Es española y ella me gusta, la protagonista que ya la había visto en una película con Penélope Cruz, la cual me gustó más que ella que Penélope. Ajá. Exactamente. Bueno, nada más quiero saber, ¿esta serie es un hecho de la vida real? No. Porque entiendo que está basado de un libro, pero no sé si el libro está basado en un hecho real. No, no está basado en un hecho real. Ya lo busqué y no, es un libro del 2020 y la han hecho ahora serie. Y entonces está bastante bien. Es sobre, pues, el rato... Está muy real. Sí, está muy real. Está muy real. Te voy a contar. En las fiestas de Reyes, en la cabalgata de los Reyes, o sea, la fiesta de Reyes Magos es una super fiesta en España, super fiesta, se para el mundo y esta fiesta es en Málaga, es en el sur de España. Entonces, una niña de cinco años, la llevan los papás a la cabalgata, mira a los Reyes, mira, se suelta de la mano, esa niña desaparece. Entonces, bueno, pues hay una chica que es la actriz de la que está hablando Tamara y que está haciendo sus prácticas en un periódico, en el periódico del sur, y entonces como que indaga, ¿no? Empieza como a... Bueno, pues, porque ella ha pasado por algo bastante atroz, que no voy a decir qué, algo fuerte, entonces ella dice, no, pues yo voy a intentar descubrir dónde está esa niña. En un momento dado del primer capítulo pone, seis años después, y a los seis años, esa niña desaparece, y a los seis años aparece una cinta de vídeo, de vídeo VHS, una cinta, diciendo, pues, que está viva, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Esto lo pasa en el primer capítulo, entonces, bueno... O sea, cuando tú creerías que en seis años, pues ya... Ya. Pues ya, ¿no? Aparece ese vídeo que le mandan, a través de esta periodista, a los padres, nada más para que sepan... Exacto. ...que está viva. Tengo dos preguntas rapeas. ¿Cuántos episodios son? Creo que son muy pocos. Ocho, ¿no? Sí, sí, sí. Ocho, no sé. Ocho, pero... Y son cortos. Ah, de treinta minutos. Son cortos. Ok. Sí. Son cortos. Te lo echas fácil. Necesito otro puente. Sí, yo me lo eché ayer de inicio a fin. Pobre Mónica, o sea, fíjate que hemos recomendado aquí series que yo siento que están demasiado bien. Es que... Y Mónica empezó a ver una que recomendamos, que era El Vigilante, y entonces, claro, yo no podía decirle... Es que ni siquiera lo puedo decir ahora, porque no, no puedo decir nada. Pero, pues, bueno, pues, no, no puedo decir nada. Bueno, está ahí ya. El Vigilante. Pero es que déjame decirte, Chiqui, que en estos días vi dos recomendaciones tuyas. El Vigilante, y que me pareció, la verdad, súper buena. Quiero saber si va a haber una segunda temporada, aunque sea de la... Lo que sea. Sí. Y vi la otra, que es Los Boyeristas, la película de Los Boyeristas. Ah, la película, aquí está guay. Yo se la empecé. Sí, güey, se me olvidó. Vueltas de tuerca que no me esperaba. Los Boyeristas, sí me gustó. O sea... Sí. Yo la que quiero ver que tú recomendaste, Chiqui, es la de Caleidoscopio, ¿se llama? También, también, también. Esa es la que quiero ver. También, está, está bien. Está bien. Pues sí, la de Los Boyeristas está... Te voy con delay, chavo, estoy con delay. Fue la que te dije que tuve que quitar dos o tres veces de la ansiedad y gualagranos que me pasaba. La quité y la quité. ¿La quitaste, Tama? Sí, pero porque todavía era muy temprano para verla en esta casa. Entonces, de repente, entraban a mi cuarto y ya tenía que quitar. Claro, claro, claro. Bueno, loqueros, pues hasta aquí estas dos recomendaciones que recomiendo muy, 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 very much. Mucho, ¿va? Eso. Bueno, pues vamos con algo que, a ver, los loqueros pueden pensar que estaba olvidado, pero no es que estaba olvidado, es que de repente el podcast dura más de lo que... porque hablamos mucho. Así que me callo porque vienen los mensajes de los loqueros. Hola, loqueros, saludos. Es mi primera vez mandando mensaje, solo para decirles que tardé casi dos años en ponerme al corriente, escuchar todos los capítulos, me he entrado muchas cosas al día y ahora cada semana estaré escuchando. Eso, eso. Lo sigo desde proyectos pasados. ¡Ay, qué bonito que lo dijo así! Muy bien, muy bien. El proyecto pasado. Él sí sabe. Bueno, debo decir... Bueno, pues saludos y un beso. Y además, Aldo Flores, que creo que no sé si dijo su nombre completo, Aldo Flores Mena, ya hoy nos mandó un reclamo de que, ¿qué onda? ¿Qué mal? ¿Qué no me haces mi mensaje? Y yo, pero... Sí, 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 sí. Ahí está Aldo, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, que no se diga. Exacto. ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? A ver, allá voy. Lo que era, sí, lo que era, suena tremendo. Eso, bien. Eso. Ay, esta vez no se extraña. Eso era muy desesperada. Tuve que parar el episodio, porque muere la risa, Moni. Yo, igual que tú, le robaba los cigarros a mi mamá. Verdad. Iba en tercera secundaria. Susana. Y mi mamá fumaba Salem. Y yo creía exactamente lo que tú. ¡Ay, no! Con el Salem no va a oler. Sí, también, no de la primera vez, pero sí de las primeras veces que ya le daba el golpe de marie horrible. Oh, sí. Tuve que vomitar. Y muy oso, porque me enseñó a fumar. Era mi novio, mi primer novio en esa época. Ay, esos nervios. Y me decían, ay, espérame tantito, voy al baño, no sé qué. Apenas llegué al baño y vomito. Pero bueno. Chicos, los amo. Un beso. Te amamos. Nosotros a ti. Susana Contreras, te entiendo, te entiendo muy bien. Susana Contreras, te estás viviendo. Muchas gracias, mi guapa. Oigan, y quisiera decir una mención especial, porque Tania Cortés, en enero, que vive en Metapunk, cumplió 41 años, y ¿saben qué me dijo? Que si por favor la podemos felicitar allá en enero. Pero en enero como que principios de enero. ¿Y yo qué hice? Se te olvidó. No, la felicitamos. Mira, lo hice mal, pues, o sea, lo hice mal. Pero un abrazo con todo el cariño, espero que lo hayas pasado muy bien. Y que sigas, bueno, no sé, que sigas celebrando, ya ha pasado mes y medio. Sí, ya saben lo que yo pienso. Hay que seguir celebrando, exacto. Y como último mensaje de hoy, quiero hacer una mención especial a Elizabeth Salazar, que aunque no mandó un mensaje de voz, estaba muy preocupada por mí, porque mi hijita dice, me quedé con la preocupación, si Moni tenía solo 39 pesos, ¿cómo hizo para ir a Veracruz a la fiesta de Tamara? Por eso ya quería escuchar el podcast, para no estar con la preocupación. Oye, más que preocupación, quiere que le pases el secreto, ¿cómo se ha explicado? ¿Cómo se estira ese dinero? Elizabeth, ¿cómo fue comprar un boleto de avión? El secreto fue la tarjeta de crédito. Gracias. ¿Cuántas veces? O sea, ella ve las recomendaciones que quiere, pero luego las que yo, las que digo no a la tarjeta de crédito, nada. No, pero te voy a decir una cosa, Chiqui, ella dice que es la tarjeta de crédito, pero qué bueno que no menciona al banco, porque el banco ya estaría, la que me debe, nada más tiene 30 y 30. ¿Qué es eso? No, institución bancaria, usted tranquila, no se preocupe. Ok, pero además la recomendación, Chiqui, tiene que ser, usa la tarjeta de crédito sabiamente. Con cabeza, sí, sí. No, no la usen. Exacto, así cuando tienes 39 pesos y gastas 3 mil. Pero ya va a llegar la quincena y entonces todo bien. Ah, bueno, bueno, bueno. En todo caso lo puedes poner a meses, pero les aviso, no me están preguntando, no fue mi caso. No fue, no fue. Bueno, yo, hay un mensaje de alguien muy especial que, perdonadme, no encuentro ahora el mensaje, pero cumplí años el 11 de febrero. Entonces, si hay... A todos los que cumplen, el 11 de febrero. Exacto, exacto. Nada, te enviamos un beso muy grande, que te recuperes, que sé que estás ahora pasando lo regular, que sé que tus amigas te quieren hacer una fiesta y tú estás como diciendo, como, no, es que no tengo ganas, es que... Y te he dicho que te dejes, que por favor, que te dejes apapachar, ¿sabes? Que yo sé que en estos momentos cuando uno está enfermo y sobre todo ella, que es como que no puede caminar bien, entonces pues de repente lo que menos le apetece es como que le estén haciendo fiesta, pero déjate, déjate querer. Sí, a veces eso nos ayuda mucho a recuperarnos y aunque sea poquitito anímicamente, da el subidón. Ahora, ¿quieres decirle, saben qué, denme dos, tres días más y ya voy a estar más animada? Adelante. Pero yo digo, no digas que no. Exacto, me gusta, me gusta. Bueno, y ya saben que los loqueros y las loqueras que quieran mandar sus mensajes de preferencia de vos, arroba somos lo que hay MX, que les quita en Instagram. ¿Qué? ¿Qué les quita nada? Más de la vida que se llegue hablando. Pero, ¿qué era? ¿Puntos suspensivos, una interrogación, exclamación? ¿Qué les quita en Instagram? ¿Les van reclamando? O sea, loqueros, los tres mirándonos en el vídeo, como diciendo... ¿Qué más? ¿Qué hay algo que quieres decir, Bonita? ¿Qué nos hacen? Eso, así termina. Pues queda muy claro y loqueros, pues bueno, pues ustedes hoy se escucharon, ¿no? Hoy se escucharon y les enviamos saludos porque los tenemos muy presentes. Y ahora nos vamos a esta sección donde, pues, dos noticias, una verdadera, una falsa prueba. Tú, que loqueros, que Tamara Vargas, la sexy, ya subió su picture. Ya subió su picture y fue muy chuleada, por lo menos en nuestro Instagram. Sí, sí. Y muchas gracias, loqueros. Muchas gracias. Pues sí, mordí el rebozo, pero me metí a la tina con harta espuma para que no quedara este castigo, esta prueba. ¿Qué consecuencia de adulto? Misión, me gusta que Chiqui le llame Misión, me gusta. Misión, sí. Esta misión fue completada. Muy bien, tú ya, Chiqui. Así como decían en el juego de la Oca, Chiqui, cuando hacía ese reto o no sé, no me acuerdo, algo así decían en el juego de la Oca, que cómo me gustaba ese juego a mí. Sí, todos, todos, todos enganchados. Bueno, pues sí, tengo las notas mentirosas para que ustedes digan cuál de estas dos que voy a dar es la verdadera y cuál es la falsa. Bueno, con la primera nota que voy a dar, espero no decepcionarnos como decepcioné yo porque toda mi vida creyendo algo y resulta que no. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿cuál voy a dar primero? Pues darnos la verdadera, por ejemplo. Bueno, les voy a dar la verdadera. Ay, ajá, dice, ajá. Oye, es que, bueno, supongo que también se dieron cuenta de lo que dijo la NASA. Bueno, a lo mejor no se acuerdan todavía, pero en dos mil dieciséis se acordarán que la NASA descubrió otro planeta que no era planeta enano, porque planetas enanos ha encontrado varios y se acuerdan que después dijo que si Plutón también era enano y entonces nos quitaron a nuestro Plutón, que nosotros nos lo habíamos aprendido. Ay, a mí que no me lo quiten. Exacto, que no me lo quiten. Además, Enrique y Ana tenían una canción de planetas y tenían a Plutón. Así me lo aprendí yo. Sí. Entonces apareció este otro planeta, pero esa no es la nota. Que la NASA puede venir a decirme a mí que hay ochenta mil planetas o sistemas solares, esa no es la nota. Ah, ¿no? El caso es que los astrólogos que te dicen que a partir de cómo naciste o tienes un signo zodiacal. Cambia la vida. Depende de cómo están los planetas alineados y depende de eso, de cómo naciste y cómo están los planetas alineados, es que tú tienes un signo del zodiacal. Ajá, ajá. El horóscopo es uno de los temas de los que más se ha estado hablando durante esta primera etapa del dos mil veintitrés. La razón es por este nuevo planeta y hay una introducción de un nuevo signo zodiacal que se llama Ofiuco. Es lo que están tratando de decir los astrólogos, aunque hay quienes dicen que no, que ya no le muevan. Los astrólogos, digamos que más ortodoxos dicen, a ver, si hay uno más, pues es que todo se mueve, ¿no? Y afecta a todos los demás, a la mayoría de los signos. Entonces, les voy a decir qué signo quedaron ustedes. A ver, no manches, ya decía yo. Me interesa. Yo no me noto en el unicornio, ¿qué me está pasando? Que por eso lo del horóscopo nunca, nunca me casa. Exactamente, a mí tampoco. Bueno, dice, a partir del primero de enero entró en vigor el nuevo calendario oficial para los signos zodiacales. ¿Primero de enero de este año? De dos mil veintitrés. No olviden actualizar su carta astral y revisar sus proyecciones para dos mil veintitrés. Si es que les cambió su signo. A ver, ¿quiénes son los capricornios ahora? ¿O quiénes somos? Porque yo ya, ahora yo soy capricornio. Anda. Del diecinueve de enero al quince de febrero. No eres capricornio. No eres chiquis. Ahora chiqui ya no eres capricornio. ¿Qué me estás contando? Porque es a partir del diecinueve de enero. ¿Y ahora qué soy? Espera. Los acuarios son del dieciséis de febrero al once de marzo. Los piscis son del doce de marzo al dieciocho de abril. Los aries, Mónica, son del diecinueve de abril al trece de mayo. No, 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 a mí no me sentí tanto. Yo soy Tauro, ya se dijo. No, bueno, ahora eres como Luis Miguel. Ah, no, porque Luis Miguel ya no va a ser a... Ah, no, sí, Luis Miguel sí, diecinueve de abril, ahí está. Sigue siendo aries. Los Tauros son del catorce de mayo al diecinueve de junio. Géminis del veinte de junio al veinte de julio. Cáncer del veintiuno de julio al nueve de agosto. Leo del diez de agosto al quince de septiembre. Virgo del dieciséis de septiembre al treinta de octubre. Libra del treinta y uno de octubre al veintidós de noviembre. Escorpión veintitrés de noviembre al veintinueve de noviembre. O Fiuco, este es el nuevo, del treinta de noviembre al diecisiete de diciembre. Y mi querido Chiqui, ahora eres agitario. Del dieciocho de diciembre al... Chiqui, ¿te sientes más? Ah, no, no, eres O Fiuco, porque tú eres del diecisiete, ¿no, Chiqui? Sí, del diecisiete. Ah, pues del treinta de noviembre al diecisiete de diciembre. ¿Eres O Fiuco? No, de enero. De enero, de enero. Ah, de enero. Por favor. No, 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 entonces eres agitario. Sí, no se me caería. Porque es el dieciocho de diciembre al dieciocho de enero. No manches, qué susto, nunca se me iba a quedar ese nombre. ¿Te sientes? ¿Te sientes agitario? De repente sí, me siento supersagitario. ¡Qué fuerte! ¿Has ido a decirme, no? ¿Qué fuerte es esto? Y ya, me veo supersagio. Oye, ¿cuál es el símbolo de los agitarios? El minotauro. El minotauro. Que tiene, que está con una flecha. Ah, ¿cómo te sientes con eso, chiqui? Súper yo, súper yo. Bueno, no, ya en serio, este, a mí sí me, yo dije, a ver, toda la vida he sido acuario. No. Y no me van a salir que porque ahora hay un planeta nuevo, yo no soy, ya no soy. Bueno, pues, esto es lo que se, lo que dicen, como les insisto, algunos de los astrólogos todavía están otros más, hablando de que no puede ser que se cambie. De hecho, yo, hoy que le platiqué esto a Gigi, me dice, mamá, pero eso, ¿sabes que aplica solamente para los nacidos en 2023 en adelante? Y yo, ¿qué es esto? No puede ser. Oye, a ver, dime una cosa, ¿cuál es la imagen de Aries? O sea, el... La de Aries es... Aries, el carnero. El carnero. Ah, sí. El carnero. ¿Qué sería yo, más carnero o tauro? Ay, Dios. O más toro. Bueno, dicen que los carneros, o sea, los Aries, son muy disciplinados, ¿no? Es lo que se dice por todos los días. Pero bueno, pero... Vamos a tomar... Mira, no me viene nada bien. No me viene nada bien. No, sí, sí, me chocó. La verdad. Pero esperen que no termino la nota. Imagínate para Moni Vidente. O sea... No, ya sé. Esta no es la primera vez que hay un rumor sobre el cambio en el horóscopo y que los astrólogos hacen, bueno, un intento para aplacar las aguas, sino que lleva haciéndose desde 2016 que la NASA ha anunciado el nuevo planeta. Así es que... Bueno, danos la otra, que sea más, que no me haga pensar. Aunque no todo el mundo crea en el horóscopo, son muchos los usuarios que ya están, bueno, como nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos básicamente juntos locos. Esta ya me ha quedado claro. Vámonos a la otra. Esta ya me ha revolucionado un poco la cabeza. Relájame con la siguiente. Ay, la otra, pobrecito. A ver. Se encontraron un gato tatuado dentro de una cárcel. A ver, la mente ahí es. Hola. Es que hay gatos para todos ya, de verdad. O sea, no te puedes fiar de ninguno. Pues apenas, apenas el 7 de febrero, o sea que ayer. Ayer. Ajá, ayer. Este, hubo un operativo de reos en la prisión de Ciudad Juárez, para buscar drogas, armas. Bueno, no solo encontraron drogas y armas, encontraron hasta un toro mecánico dentro de la cárcel. Pues espero que no lo metieran analmente. ¿Qué? A lo mejor, ok, puede ser. Y lo más, así, bueno, ya si el toro mecánico no era suficiente, encontraron un gato tatuado en el penal de Ciudad Juárez. Según el Sol de Parral, es un periódico, la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado, pues, compartió un comunicado en donde informan que en el interior del penal de Ciudad Juárez encontraron este gato tatuado. Pero además, ¿qué creen que tenía tatuado? Ustedes pueden decir ahí. El Chín y el Jan. No, yo digo que una calaca, porque estaba en la cárcel. No, 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 no. Violín, violín. Tiene un tatuaje del sello del águila que dice, hecho en México. ¡Qué poca! ¿Por qué le ponen esto? Hecho en México tiene. Ay, no, no se vale. El pobre gato. El pobre gato. Entonces. La razón por la que no me gusta es porque no creo que el gato haya ido, por su propia voluntad de tatuarse y seguro la pasión de la que nada. Tú imagínate todos los bloqueros que nos estén escuchando ahora y tengan un tatuaje de los de hecho en México. Bueno, pues también en un gato, en una de sus, más bien en un costado, en las costillas, tiene este letrerito de hecho en México. Pero no es el único tatuaje que lleva puesto, ya que la policía de Chihuahua afirmó que tiene otros dibujos sobre la piel, pobrecito. A lo mejor se los ha hecho con sus compadres, ¿eh? Estamos aquí. Saliendo de una cantina de gatos. En una peda, claro. Claro, claro. Bueno, y al final los policías locales lo colocaron en una jaula para que no siguiera paseándose por el penal de Ciudad Juárez y lo llevaron al refugio para animales Rami, donde indicaron que le darán los cuidados que necesite este pobre gato tatuado. ¡Listo! Esas son mis dos notas. Ok, tome yo notas de lo que estabas diciendo. Aquí siempre tomo notas. ¡Ay, qué Ari es! ¡Qué Ari es! ¿Qué te dije? ¿Qué Ari es? ¿Qué Ari es? ¿Qué estás hoy, tío? Yo por eso ya me voy a ir al enneagrama, sin duda. Menos mal que yo no soy ecódromo de eso, como se llame. Menos mal. O sea, menos mal. Tú eres el nuevo Ofiuco. Ofiuco. Si me cuesta decir cuál es mi ascendente, que no tengo ni idea. Imagínate ya decir que soy Ofiuco. No manches. A ver, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es la verdadera o la falsa? Yo quiero que me digan cuál es la verdadera. Vamos, a la de una, a la de dos y a la de tres. La verdadera. La uno. ¿Cuál dijeron? ¿La uno? Sí, la uno. La verdadera es la dos. ¡La del gato! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Mónica, te odio. Me he dejado arrastrar por ti. ¡Por mí! ¿Por qué por mí? Si en todo caso... Bueno. Tú dijiste primero uno, porque yo como estoy bien mensa, dije primero la verdadera. Mira. Entre el brócoli ese que te compraste es en los noventas, porque espero que ya hayas comprado otro para hacer el vídeo. ¿Por qué, hija? Me compré otro, porque te voy a decir que se hizo tan un poco duro, o sea, se hizo aguadito. Y entonces dije, si hago el vídeo con esto, no va a saltar ni madres. Y van a decir, es una loca exagerada. Entonces sí tengo que comprar otro. ¡Guau, guau, guau! Yo tengo que hacer todo. Oye, no me pudieras cambiar el del reggaetón, bailar reggaetón en el parque, porque es que no salgo al parque y menos con gente de repente que no... O sea, a ver qué quieres hacer, qué propones. Bueno, ya ven. Oigan, y ustedes también tienen el otro de invitarle el café a alguien en la fila del café, ¿eh? ¡Ay! Ese era el que no me acordaba. Sí, 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 sí. Los dos fallaron la vez pasada a mí. Sí, sí, la vez pasada a los dos fallamos, es verdad. Sí. Ok. Oigan, bueno, les voy a decir, la uno, la de la NASA, esa es falsa. De hecho, es una nota española. Dice, el bulo, que tuve que buscar qué cosa era el bulo, el bulo viral del horóscopo ya lo desmintió la NASA hace años. ¡Ay, ya, Tamara! Así que fake news. Y la otra, que es de sopitas.com, pues sí, está el gato que, pobrecito, de verdad. Ese sí que es el gato que está triste y azul, ese sí es el verdadero. No, bueno, este, y hasta sale la, sale la foto de, atrás un pendón de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Zona Norte con el policía agarrando al gato. ¡Ay, no, pobrecito! Pues mira, nos estamos, nos estamos riendo, pero realmente, mira, mendigo el que le tatuó, la verdad. Sí, la verdad que es, sí, pobrecito. Mendigo te quedaste corto. Exacto. Sí. Bueno, digo solo eso, a ver si va a salir de la cárcel y va a venir a por mí, que no soy tonto. No, 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 no. ¡Qué artista, qué artista! ¡Qué artista! Pero mañana me veis con un hecho México en la frente. Y yo, no, no, no. Y un gato. Y un gato tatuado por mi casa. No, un gato de jugar de circulito o tache. ¡Ay, no! Bueno, pues ahí está. Qué bueno que no hay ofiucos ni nadie. Todos seguimos siendo Tauro, Capricornio y Acuario. ¿Cuál va a ser la misión de este episodio? La misión, obviamente, es hacerse un tatuaje falso. Vale, venga. Pero, a ver, déjenme ver de qué, no nomás así. Mónica, te vas a tatuar un brócoli. Te vas a tatuar un brócoli en el... Ya sé dónde. Mira, acá en el lombrito atrás, acá. ¡Ay, qué cool! ¡Qué cool! Espero que no me pidas que me tatúe un pene. ¿Por qué? ¿Por qué iba a pedir eso? Porque, como has dicho, lo que le gusta, o sea, gustos, ¿sabes? Podría ser una ardilla, un panqué, o sea, un botón. Ah, vale, vale. No, no, no. Yo creo que a ti te has puesto rostros, así es que te voy a pedir que te pongas el rostro de Abraham. ¡Ah, madre! También aquí en el lombrito, acá, donde tengas, y espacio, porque no sé. Donde tengas espacio también, chico. Claro, claro, venga, va. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues muy bien. Pues buenos, loqueros, llegó, llegó al final. No sé, no sé luego, nuestra editora, productora, Daniela, no sé qué luego, cuánto corta de un programa. Pero siento que este programa ha durado tres días. Entonces, bueno. No, es el test, no es el test. Joder, el test, tía. No manches, el test. O sea, cien preguntas. ¿Cómo es ese programa? El de cien preguntas para cien mexicanos o algo así. Cien mexicanos dijeron. Cien mexicanos dijeron. Bueno, loqueros, que nos escuchamos la semana que viene con todos. Que les amamos. Lo saben, no hace falta que se lo digamos. Esto fue Somos lo que hay. Bye, bye. Si quieres tener un podcast, entra a RSS.com y empiecen hoy mismo. Son lo máximo por ser nuestros patrocinadores. RSS.com. En Somos lo que hay, les aming. Somos lo que hay.